Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, hoy vamos a hacer misiones del pase. Primera misión, ganar dos partidas sin armadura. Bueno pues, el único sitio más rápido para mí y más sencillo, en el que casi siempre gano, o por no decir siempre, es este. Así que vamos a ganar dos partidas aquí, sin armadura. Esta vez sí que me he quitado la armadura, chicos, tranquilos, no como la otra vez, que hice una misión y no me quité la armadura, no es coña, o sea, no me la quité, o sea, fue tan increíble. Pero bueno, el caso, haré pequeños cortes, no, no tío, me quieren pasar todos, Dios mío, que me revientan, hay que tener muchísimo cuidado. Haré cortes chicos para que no se salga tan largo, por cierto, dejad muchísimos likes chicos, porque en estos vídeos, aunque no tengan un argumento en plan súper épico, en plan, la ultimátum ha vuelto a la camioneta y todo el mundo habla, y entra todo el mundo y es mentira, o sea, aunque no tengan esos argumentos tan épicos, este vídeo sí que es importante, porque estoy haciendo el pase de batalla chicos, completándolo al 100%, para poder traeros el arma tan chula esa, la antigua, la metalleta esa Galdin, entonces, joder, darle muchísimos likes porque también me cuesta un montón hacer estos vídeos, estos vídeos chicos no duran 8 minutos, yo tardo en grabarlos 25 minutos, eso es mucho, o sea, vale, ya tenemos una misión, primera misión de hoy chicos, ahora faltan las otras, así que yo creo que ya voy a ir haciendo cortes, porque ya todo el mundo sabe lo que va a pasar, y lo que va a pasar es que voy a ganar esta partida y la otra, ¿vale? así que ahora vengo chicos, un segundito, vale, primera victoria, ahora vamos a por la segunda, vale, pues ya tenemos chicos la misión completada, la de la armadura, y bueno, vamos a por las siguientes misiones, vale chicos, la siguiente misión es lucha en equipo, solo con armas pesadas, sin utilizar ni mascota, ni objetos, ahora de la gente, ¿entendéis que eso es fácil? Eso es muy fácil, lo único malo es que yo estoy grabando vídeo, y se me va la cabeza completamente, porque vosotros pensáis que grabar un vídeo y jugar es lo mismo que estar jugando en vuestra casa solo, no, no chicos, no lo mismo, y no solo eso, sino que se juega mucho peor, probadlo y veréis, vais a flipar, vais a decir, pero que malo soy jugando, o sea, vais a flipar, entonces, claro, puede que me confunda, sí, por supuesto, puede que me confunda y utilice un objeto sin querer, tío, y entonces ya no vale, es una cagada, por lo tanto, tenemos que estar muy atentos chicos, por si acaso, ¿vale? Yo me he elegido un arma pesada que esté chula, que me guste a mí, es esta, esta me gustó mucho en su momento, y pues puedo spamearla porque me gusta, así que voy a jugar con ella, las partiditas que hagan falta, haré cortes, evidentemente, pero jugaré, aquí no se trata de ganar chicos, no voy a ganar seguramente, o sea, las últimas partidas que he jugado solo para hacer la misión, o para tenerlo todo listo, he perdido, o sea, siempre se pierde en el modo de, por equipos, es algo que hay raro, no sé, o sea, algo que ha puesto Pixel Gang que siempre se pierde, yo no lo entiendo, pero es así, o casi siempre se pierde, o siempre se pierde, o sea, o te metes en partidas que siempre están perdiendo, que siempre vais a perder vosotros, no sé, no sé, o sea, algo que ocurre tío, o sea, será un misterio, pero así es, bien, bien por ellos, entonces, bueno, no importa lo de ganar o lo de perder ahora mismo, o sea, lo que estamos haciendo es la misión, que también es cierto que soy un paquete jugando, hombre, por supuesto, o sea, eso lo dudabais, o qué pasa aquí chicos, vale, a ver, vamos perdiendo por 5, perfecto, no puedo utilizar ni objetos ni mascotas, solo te voy a matar con esta arma, muy bien, mátame de la primera, compañero, con una, o sea, lánzame una zanahoria y me matas a la primera, sería lo mejor, eh, muy bien, muy bien, eso está muy bien, buena arma, y otra vez lo de correr, buenas armas, compañero, vale, a ver, la gente que le gusta lo de correr, tío, estáis bien chicos, o sea, las armas que tienen lo de correr no molan, tío, o sea, es decir, no tiene sentido, pero vale, vale, hay gente que le gusta, puede ser, boom, a mí me gusta más lanzamisiles, pero bueno, vale, o las escopetas, están muy chulas, o yo qué sé, tío, alguna cosa, pero no eso, hostia, pues al final vamos a ir ganando, eh, eso me gusta, eso sí que me dejaría loquísimo en el día de hoy, que por cierto, estoy jugando fatal, ¿sabéis por qué estoy jugando fatal, chicos? Os lo voy a contar, aunque no lo creáis, estoy jugando fatal, vale, tío, le he feto el respawn, qué pereza, y perdemos por eso, empate, es que desde luego, son cosas que, bueno, está muy bien, el caso, siguiente partida, también debo matar gente, pero no estoy matando absolutamente a nadie, o sea, no mato a nadie, no sé qué estoy haciendo, la verdad, hostia, no me toco nada de esas partidas en las que la gente utiliza la mierda del francotirador, no, por Dios, madre mía, madre mía, por favor, siempre me tiene que tocar lo mismo, tío, es que no me puede tocar cosas que no sean, que sean normales, por favor, es que algún día sacarán el Pixel Gun Classic, tío, es rápido eso, tampoco pido mucho, eh, o sea, no es mucho pedir, ¿no? Simplemente, como hicieron con Fortnite, que le quitaron la construcción, por lo mismo aquí, que le quiten la mierda, o sea, no sé, tío, pero, no sé, y se copian de todo, pero no se copian de eso, joder, pues nada de nadie, aquí nos quedamos, chicos, dos minutos parados, perfecto, buena partida, no, simplemente tengo que hacer la misión, o sea, a mí no me importa, mira, os voy a ser sincero, ¿vale, chicos? Cuando yo hago las misiones en solitario, en plan, solo, ¿vale?, sin más, que solo tengo que hacer las misiones, por ejemplo, porque tengo que hacer alguna cosilla para el vídeo, preparar alguna misión para el vídeo, porque antes he jugado fuera de cámaras un poquito, para poder preparar el vídeo, porque me pedían seis partidas en equipo, y digo, sí, ahora hago las seis partidas grabándolas, tonto, tonto, o sea, no puede ser lo que le acaba de decir, las seis partidas, sí, claro, 82 voy a hacer jugando sin grabar, el caso es que las he hecho sin grabar, evidentemente, algunas cuantas, y la mitad me estaba quedando quieto, o sea, yo que voy a estar aquí dejándome la vida y los nervios para dejarlo todo listo, no, vale, 30 oponentes, bien, otra misión más, joder, macho, vamos muy bien, chicos, yo quiero conseguir el arma de, ¿cómo se dice?, esa arma que es muy famosa, antigua, que es una Galdin, ¿sabéis de lo que me refiero, chicos?, que no sé cómo se llama, tiene un nombre muy extraño, pero todo el mundo sabe cuál es, un diamante, para mí, quita, borracho, me ha dado un diamante y me lo quiere robar otra vez en toda la cara, tú flipas, vale, pues, chicos, hagamos un cortecito y volvamos cuando esté todo, boom, ¿te ha gustado?, todo listo, vale, chicos, seis partidas jugadas, bien, ¿qué es lo que me falta?, vamos a probar, o sea, vamos a mirarlo, porque se me ha ido la cabeza, igual yo lo he hecho todo ya, igual me falta alguna cosita, vamos a mirarlo, ¿vale?, a ver, vamos para atrás, vamos aquí al pase de batalla, que casi está a punto de subirse por sí mismo, y tenemos estas dos, tenemos todo esto, muy bien, Enrique, tenemos los huevos, bueno, están bien, están bastante bien, pero me refiero que son dos, joder, ya me entendéis, me cago en todo, parece que estoy hablando de otra cosa, no, tengo dos huevos, mira, un dios, dios, vale, aquí hay dos huevos, chicos, y necesitamos cuatro, bien, así sí que está bien dicho, luego, aquí pone, juego cuatro partidas usando pesada, lo he hecho y no me ha contado, pues, que se joda, no lo voy a hacer, si no me cuenta eso, que le jodan, vale, y poco más, luego tenemos lucha-muerte, que era en primera posición, dos veces, ni de coña, o sea, ni de coña, pero ni de coña, porque tendría que estar aquí 80 años, ¿no?, así que por mí ya está todo perfecto, vamos a canjear todo, hasta aquí, tonto cuando, que tengo vida, o sea, para atrás, es que me pone muy enfermo a veces el juego, tío, o sea, ahora hago, mira, hago cuatro partidas, literal, incluso más, con la pesada y no me cuenta, pues, muy bien, muy bien, si no pasa nada, vale, siguiente, lucha en equipo, juega seis partidas, a lo mejor ha hecho algo mal, vale, puede ser, pero no me ha contado, punto, si no me cuenta yo, no voy a estar aquí haciendo del tonto, vale, siguiente nivel, nivel 33, bien, nos ha dado dos niveles, ¿no?, chicos, luego otro, cuatro, cuarenta enemigos, o sea, 30 enemigos muertos, otro nivel más, estoy contento, tío, me dan muchos nivelitos, vale, y ahora más, sí, otro más, perfecto, vale, luego tendríamos esa de mierda de las partidas que tengo que hacer, que no las voy a hacer, porque no me cuentan, si no me cuentan, pues no las hago, y otra cosita, he estado jugando partidas sin armadura, vale, eso también es una cosa bastante buena, bien, siempre me pasa lo mismo, pero bueno, no pasa nada, yo he jugado con la pesada, chicos, ponía pesada, ¿no?, o ponía otra cosa, estás pesada, ah, espérate un momento, no, chicos, claro, os comento, vale, un pequeño consejito, mira, cuando os pida una misión sin matar con mascota y sin nada, sin matar, solo con pesada, quitaos esto, lo de crea una explosión en lugar de tu muerte, o lo del cargador explosivo, quitarlo, chicos, poneros una mierda de combinación que no tenga efecto de matar después de la muerte, porque como matéis a alguien con vuestra explosión, aunque sea una mascota o con el cargador, cuando lo quitáis, fijaos, no es coña, chicos, no me lo estoy inventando, hay una que es con el cargador, este, no, este no, hay una que es con el cargador, que va con el cargador, no es coña, ¿vale?, y también tampoco vale, intentar mirar que no tengáis esto, claro, por eso no me contaba, fallo mío, pero no lo puedo saber, es muy complicado, o sea, es una cosa que no te puedes dar cuenta, sí, porque sí, no es tan fácil de hacer cuenta, pero bueno, vale, pues nada, ya está, chicos, no pasa nada, vale, ya hemos canjeado todo, perfecto, míralo, tenemos muchas cositas, vamos a pillarlas, tenemos dinerito, que esto es muy importante, tenemos esto, que es muy importante, tenemos una skin mítica, que es como antigua, muy antigua en el juego, pero remasterizada, o sea, sí, un poquito remasterizada y mejor, más chula, ¿no?, vale, pues me la equipo estas, me la dejo equipada, que me gustan mucho los zombies, luego tenemos de esto, más moneditas, tenemos por dos, que esto debería empezar a utilizarlo en mi cuenta grande, por supuesto, para pillar más cositas, y tenemos esto, ¿sabéis qué significa eso, chicos?, ¿eh?, ¿qué significa eso?, que tenemos review, ¿eh?, quizá hoy o mañana, ya veremos, ¿y una cajita?, pero bueno, el caso, espero que os haya gustado el vídeo, dejad muchos likes si queréis esto hoy, y nos vemos en el próximo, ¡chao, chao!